Música Es importante para nosotros la formación de docentes, el apoyo de los investigadores, el desarrollo de la infraestructura tecnológica y la asistencia tecnológica que con tanto gusto hemos podido apoyar. Esa brecha, estudiar esas brechas que existen en la carrera de ingeniería civil, en la carrera de informática y ingeniería de redes y a partir de ahí, USAID nos apoyó. Tres líneas estratégicas, una de esas líneas es las capacitaciones de nuestro personal académico en el área de las pedagogías. Al final los beneficios siempre en estos proyectos se traducen a los estudiantes porque ellos van a tener mejores prácticas de laboratorio, mejores docentes, más capacitados y eso va a ayudar bastante que el estudiante mejore su competencia. Al beneficio que tienen específicamente los cuatro laboratorios que en este día se estamos inaugurando, el nuevo laboratorio de hidráulica fortalecerá la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, especialmente la carrera de ingeniería civil, con recursos didácticos para que los estudiantes apliquen el aprendizaje práctico en el área de hidráulica, en la medición de fluidos, presión, entre otras. El Centro de Innovación de Software será de apoyo a la Facultad de Ciencia y Tecnología, específicamente a la carrera de Sistemas y Redes Informáticas, ya que cuenta con recursos didácticos tecnológicos para los estudiantes y graduados, con propósitos académicos y comerciales. La sala de simulación del Data Center será un recurso educativo clave para la carrera de Ingeniería de Manejo y Gestión de Bases de Datos. Y la Unidad de Innovación y Gestión Académica mejorará la calidad de los procesos de innovación y gestión académica de la universidad mediante la creación de un recurso especializado en la elaboración y actualización de los programas académicos de la universidad para fortalecer el mercado laboral con profesionales de calidad en los sectores prioritarios que hemos tratado de apoyar. El proyecto ha tratado durante cuatro años trabajando con 12 universidades, una de ellas es la Universidad de Gerdo Barrios, excelente socio nuestro, para poder fortalecer las capacidades profesionales, tanto de los profesores como de los estudiantes, cambiar carreras, mejorar currícula y poder poner a la universidad en contacto con la empresa privada para que de una manera conjunta pueda aportar para el desarrollo económico de El Salvador.